¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Miscuit. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es en donde se les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shizorkade Creator Team. El día de hoy te traigo una primicia, una novedad, una super noticia. Pero antes, tú, sí, tú, que estás viendo este video, por favor, regálame una suscripción. Una suscripción online no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Gracias. Apoyemos la labor de los creadores de contenido. Así que vamos a ver esta super noticia. ¡Ya! Bueno, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, agárrense, prepárense, que esto va a causar conmoción y rompe todas las teorías de las posibles unidades porque va a salir de forma individual. Y les hablo de que el día de hoy fue anunciado para el servidor de prueba, el caballero Shura del Inframundo, Shura de Capricornio, Sapuri. Así es, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, esa es la noticia del momento, de verdad. Estoy que no aguanto, estoy que estallo de la alegría porque este caballero lo quería yo desde hace rato. Yo les había dicho. Viene Shura, Shura, Sapuri. Él viene sí o sí primero que todo. Se los dije hace como tres meses. Nadie me creía. Yo te voy a decir, no, Galma. Se vienen de tres unidades. No van a ser individuales. Van a salir, son los caballeros, Sapuri, esa aclamación de Atena. Pues tómala, aquí la tienes la noticia. El momento de la llegada de Shura, Sapuri a la versión china y luego próximamente a la global. Lógicamente, primero en el servidor de prueba. Bueno, vamos a leer de forma somera porque no soy especialista en hacer análisis de caballeros que estén en el servidor de prueba. Eso se lo dejo única y exclusivamente a mi parcero Nomidor On, que es el único que tiene acceso al servidor de prueba y el cual sí puede hacer el testeo y puede hacer el análisis de estas unidades en tiempo real, lógicamente. Bueno, primero, básico. Infringe 140% de daño físico a un objetivo. Ojo, y tiene 100% de probabilidad de aplicar una acumulación sangrado. Miren, se lo voy a decir desde ya. Yo siempre había dicho que el Shura, Sapuri iba a ser igual al Shura de los templos de Hades, el cual ataca en área y te genera como un sangrado. Y cuando vuelvas a atacar, lo explota. Vamos a ver si sí o si no. Segunda, les presento la segunda habilidad de Shura, Sapuri. Hades Oli Short. Creo que así se pronuncia. Cuesta 3 de energía. Las características. Primero, inflinge 4 cortes que generan un 100% de daño físico a un objetivo. Ojo con esto. Si el objetivo tiene sangrado, es decir, el sangrado de la acumulación de la primera, genera un 100% de probabilidad de infligir un corte adicional. Lógicamente es parecido al Shura anterior que va acumulando. Entonces, si el objetivo que ataca tiene sangrado, va a ser otro ataque adicional. Pero este ataque genera un 300% de daño físico. Y tiene una característica. La cual es que previene las pasivas o las habilidades de resurrección. Me imagino que serán tanto de Cosmos, como pasivas o habilidades de Caballeros, como son la de Odiseo y la de Caín de Géminis. Durante dos rondas. Esto es lo principal. Pero, tiene un agregado. Que si con esta segunda habilidad, tú matas un objetivo. Entonces, la unidad enemiga que tenga una acumulación de sangrado. Que tenga la menor cantidad en el campo. Va a volver a aplicar o atacar esta segunda habilidad. Que es el Adesor. Y se lanza sobre ellos. Quiere decir que yo llego, mato una unidad con la segunda. Automáticamente se activa esta pasiva. Que es que a la unidad que tiene menos cantidad de sangrados. Me le lanzo y lo ataco con esta segunda habilidad. Muy chévere la interacción. Vamos ahora a pasar a la siguiente habilidad. Bueno, aquí tenemos la tercera habilidad. Que es una pasiva. Espada del Inframundo. Pasiva. Chura causará un 100% de daño físico a todos los enemigos al final de cada ronda. Con un número par. Me imagino que con un número par de acumulaciones de sangrado. Por cada unidad enemiga que tenga sangrado. Este daño aumentará en un 30% del número de enemigos con sangrado. Es decir, que cada enemigo que tenga sangrado le va a dar a Chura un bug del 30% de ataque. Excelente. Una pasiva. Tercera. Ya me imagino. Hay que mirar como son el tema de las probabilidades y las cositas del momento de la habilidad. Pero está muy chévere. Vamos a pasar a la próxima a ver como nos va. Bueno, y como último tenemos la pasiva. Dice que cuando los compañeros de Chura atacan. Si causaron sangrado. Ojo. Si se causa el efecto o el estado de sangrado por parte del ataque de un aliado al objetivo. Tiene el 100% de probabilidad de volver a actuar. Y obtener el efecto Oli Short. El efecto Oli Short es el de la segunda. Si, es el de la segunda. Exactamente. Entonces, ojo con esto. Que si un compañero, por ejemplo, Milo Normal, genera sangrado. La pasiva esta le da la opción a Chura de asistir hasta tres veces. Y no se acumulará con otros efectos de acción adicionales. Perfecto. Porque la posibilidad de volver a actuar está limitada solamente a tres veces. Bueno, ahora, bien aquí, Oli Short. Al atacar el 100% de daño. Se convertirá en un escudo. Ojo con esto. El 100% de daño se convertirá en un escudo. El valor del escudo no puede exceder el 50% máximo de la vida de Chura. Y la protección dura por dos rondas. Entonces, cuando yo ataco. Esta habilidad me da la opción de generar un escudo. Bueno, antes de cada acción. Si el valor del escudo excede la vida actual del usuario. Obtendrá, uy, que bien. Un 30% de robo de vida por ronda de acción. Bueno, esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Es una pasiva. Ya que genera escudo. Ya que te genera poder volver a atacar. Durante o asistir hasta tres veces. Y que te da la posibilidad de robo de vida. Así que, de grosso modo, han sido las habilidades de Chura. Las noticias que ya llegó, aquí se las cuento más o menos cómo son. Esperemos que salgan en el servidor de prueba. Esperemos que se ajusten. Que se invertir y pueda. Que le doy todos los créditos totales. Parcero, usted es excelente. De donde sacamos toda la información. Y le doy los créditos totales al parcerito. Así que, gracias por tanto, gracias por tanto aporte. Sin más, los dejo diciéndole gracias total. Les desean felices que al valentice. Y hasta la próxima. Este video fue presentado por Silvio Chay y el director Tim.